Música ¿Qué onda? Vamos a empezar ya Bueno, hace rato estábamos, pero Ahí estaba un descansito Ahora lo que vamos a hacer es Tratar de terminar el La temporada A ver ¿Qué necesito? Creo que ya lo había apartado A ver, a ver, a ver No, esto es otra cosa Esto es lo bueno Vamos a ver, quitamos todo esto Ah, antes Si no, ni me doy cuenta Quien me está hablando Hmm Va a tener que bajarle también La dificultad Vamos a hacer el El set dungeon de Natalia In guess Si no, no ¡Vamos! Y... Que tampoco puede ser tan poderoso. ¡No manches! Estoy viendo bien cañón de este lado. A ver... Según las formas... ¿Dónde quedó? Aquí está. Necesito... Vamos a meterle este. ¡Ah! Se va a meterle todos estos. Voy a necesitar... Ete. Y... Este. Este es el que tengo. Más ya no puedo hacer... ¡Ah! Un... 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 Otro... Un... Un... chinga está rara esta build no recuerdo que sea así y lo tienen así a ver vamos a hacerla así como la tiene según luego backhand seat besed companion rain of backhand dark cloud luego como que está armado completo este sería cool una nice y tendría que ser así a fuerzas acá ahora déjeles arreglo los pinches cobaderes y 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 también como está y hasta este está bien para no ponerlos bien locos vamos a ver cómo quedó y y y y y y y a ver tan que no me gusta hacerlos sed dungeon que ni se don ni me acuerdo dónde está y y ya no me acordaba no no pero déjale abajo no vayan a hacer pomada va a ser los 5 más quiero ver como jada war times 1 kontra m y antes Hä vén v вол son A ver, constante de Reino Vengals de 90 segundos, no tires el Hatred. A ver, constante de Reino Vengals de 90 segundos, no tires el Ero, no tires el Ero. ¡Hijo de eso! ¡Hijo de eso! ¿Qué? Me falta el Skeleton King 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 Ya me los hecha todos ¿Qué? Me falta el Skeleton King Vamos a ver Mmmmm Pues a tu madre Esta más cooldown reduction Y me faltan 10 monstruos A ver No tengo de cooldown Ah, si tengo 26 con razón A ver, regresa Si, pues se me le puede Opa, no No, no No, no No, no No, no ¡Cheers! Debe de dar 10, a ver... Si, yo vuelvo a dar 10. Y ingreso. Mejor se le da más. Entonces, ¿ya cuánto tengo? 40. Nada con eso. ¡That was just a take! ¡That was just a take! ¡Cingatomadre! ¡Cingatomadre! ¡Bah! ¡Bah! Es que aparte los mato muy rápido. Entonces voy a tener que quitar el... Voy a tener que quitar la pinche gema para no bajar tanto. ¡Mejor de dar 10,000! ¡Hueven 10,000! ¡Vamos! ¡Hueven 10,000! ¡Tack, trán! ¡Sueven 10,000! ¡Vamos! Y se ve. ahhh 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 me tengo que poner una ahhh 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 puedo por un puto muro ahhh ahhh y faltaban esos dos eh ahhh 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 deja hasta el que hago más cooldown reduction a ver si baja ahhh mmmm si se puede todavía este ahhh 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 ahora que no quiero ahhh B Esa es una mentada 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 Ah, pero entorné en 10, a ver aguanta Ah, pero entorné en 10, a ver Ah, pero entorné en 10. Ah, pero entorné en 10, a ver aguanta Ah, que chingas falta Destroyer Visual y Maltael en 13 Ah, pero entorné en 10 Visual y Maltael, Visual está en acto 5, tengo 4 Stasi Hmm... Puedes navegar el pinche mapa Ah, no es cierto, tendría que destaquear un poquito más Bueno, de que la puedo matar, la puedo matar Pero voy a hacer arriesgarme mucho a lo güey Por cierto... Ah, es Aspirineta, ¿cómo estás? Ah, que chido Pues descansame Pues descansame Tú que puedes Y a los que no, pues ni modo A darle Hmm... Deja a ver... Si, si Si, si tengo el daño como para madrearlo, pero... Es arriesgarme mucho y a lo güey A ver... Todo nada más Todo nada más sería cambiar Es como si estuviera en una... Andaré con esto Hmm... No me convence A ver... Si Hmm... Es... Así si lo mato Hmm... Es de este Laredo Es de este Laredo ¡Suscríbete al canal! 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 lo que hacía aumentar una en el recuerdo que tengo para aumentar puedes aumentar este pero es que no está chido es que los primal se fueron en mi pinche en mi set de impela no tengo nada que lo podríamos usar y eso en este si wey la gema esto que nadie la quiere ahí está, para que se vaya contento ahí faltan 3 legendarias a 70 en 15 segundos hasta en menos exacto 3 2 2 2 3 2 2 3 6 7 7 7 8 8 7 8 8 9 9 10 9 10 10 11 15 15 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Ah! Estas legendarias están a nivel 70 Necesitaría hacer un Rift Por lo menos en 80 Con este no creo hacerla No tiene que armar de nuevo el Impale ¡Vamos! ¡Vamos! Ðes activa ¡Vamos! ¡Vamos! Llegó suerte ¡Vamos! 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 tendría que probar de poco a poco ay ya no tengo ya no tengo pinche skis me lleva la chingada mmm se farmear si perdí el impale bien armado sabes por qué lo perdí por wey no estaba ni poniendo atención nada más estaba jugando por jugarle y tómala me aplicaron un pinche combo no de hecho ni siquiera alta estaba este subiendo las que me faltaban para subir a 65 pero no sé dónde estaba poniendo atención cuando vi me aplicaron combo de waller con la explosión más que más será era waller explosión más y no me acuerdo hay uno de esos de los como ventiscas esos bolitos que son como a como ventiscas nada más recibí un guamazo y con eso o sea lo raro es de que me bajó toda la sangre al principio y pues jaló el este jaló el awareness y este pero ya no me dejó ni moverme porque el siguiente golpe pelas bajo todo y estaba haciendo 75 si no no eran no eran gris saltas era subiendo gemas deja de eso los mendigas este las como se llama los primal tenía dos primas por lo menos tenía el premio el decente de las carley que era lo que importaba más que todo lo demás lo demás como se lo tenía en la versión este pero se podría convencer se podría compensar menos el arma si el carley lo tenía en primal no muy bien roleado pero era primal y ni modo eso fue ayer eso fue ayer en la noche y apps todo lo único que me dediqué en la noche fue a terminar de subirlo a a 70 a pura manita a pura manita sí de hecho tenía dos gentes bueno eran eran dos gringos estaban platíqueme y platíqueme y se fueron se desconectaron y yo creo que el último que se desconectó fue cuando me sucedió hasta dije ay no puede ser o sea no hubo nadie que me hiciera bullying entonces ya lo único que me quedo pues es este set entonces dije pues ya si voy a terminar por lo menos ya acabar la mendiga temporada ya nada más dedicarme a a subir otra vez a ver si el dios del el dios del rng hace que me caigan unas buenas armas no ha caído nada eh el 15 de septiembre finaliza según esto eh bueno ya es que se supone que cada temporada son tres meses pero luego hay veces que le suben o le quitan semanas como esta no que tardó un rato en aparecer bueno tardó un rato en en empezar lo único que estoy emocionado es el es el anuncio de la de la community manager que que según va a haber sorpresas para diablo y que no lo van a dejar morir así no he visto ese anuncio vi nada más lo del hotfix que del parche que le metieron ándale como la de esta no que es puro grid que para serte sincero ya lo habían hecho si porque cuando eran aniversarios creo si en los aniversarios en los aniversarios ya habían hecho este tipo de eventos de doble goblin así bien así y ándale el ls el de doble xp dobles goblins que más ándale el drop de legendarios qué bueno yo creo que lo hicieron porque no me acuerdo qué temporada fue pero creo que en la que siguió cambiaron todos los este todos los legendarios y especiales que tenías que ya no servían bueno más bien ya no tenían lo nuevo que les habían cambiado hay cabrón sí le modificaron la pasiva a todos ándale no más bien le agregaron porque creo que no tenían ahora te había unos bueno había unos ítems que no tenían o sea nada más ser el legendario con estas altos ya y algunos ya les empezaron a poner este los pasivos que fue cuando empezó bueno cuando empezó a subir el poder de todos estos cuando empezaron a clavar las los torments y tú así de psa así que chiste se ¡Gracias! 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 Pues creo que son todos los eventos... ¡Ah, no! Y el de Tristran, bueno El de New Tristran, nada más Son todos los eventos que ha habido Ahí en Argentina, ¿no? Es como... Dos horas más que nosotros, ¿no? O sea que tendrías... ¿Qué son las 12? ¿32? ¡Ándale! ¡232! ¡A ustedes que aguantan un buen! Yo mañana también tengo que ir a trabajar Pues ni modo, así es esto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Está como respaldo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de gloria ¡Cambesó! ¡Cambesó! ¡Ya vio plebada! ¿Cómo está plebada? Toda la gente hermosa acá de Urahuato, Urahuato, Urahuato. No, no, no. Porque se puede ser la última mesa de mañana mía por haber vestido allí. Discúlpenme, antes de empezar y por preguntar por qué no vestido así y me agarraron las carreras. Gracias. La novia que tiene su auto de la poli. Mario Brown. Quiero de... de derecha a izquierda a presentar a mi amigo ¡Él es Sergio! ¡Mejorado! ¡Gracias a todos! A esta mesa de mañana hoy tenemos una... ...buchona. ¿Mesa buchona? ¿Muchona? ¿Sabe más nada de lo que le va a dar a la... ...buchona? ¿Muchona? ¿Por qué no vestido así? Mucha... Mira, lo que pasa es que mucha gente no sabe que... cuando trabajo aquí en el cornaco, en el show, ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Hehehe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Los japoneses?! ¡¿Los japones?! ¡No saben qué pedo! ¡¿O sea, no entienden?! ¡Aquí en Japón! ¡Aquí en Japón! ¡Felicidades! ¡Un orgullo mexicano! ¡De los primeros mexicanos! ¡Aquí en Japón! ¡Ah! 2 años 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 7 2 años 3 que no existe unos 5 más o que en un curso resuelve un asunto o que va a rampar o que va a rampar hoy y un día que ustedes hemos mantenido ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal si es el huevo de la otra chava? Es que puede ser un huevo de la otra chava. ¿Qué tal si es el huevo de la otra chava? ¿Qué tal si es el huevo de la otra chava? ¿Qué tal si es el huevo de la otra chava? ¿Qué tal si es el huevo de la otra chava? ¿Qué tal si es el huevo de la otra chava? ¿Qué tal si es el huevo de la otra chava? ¿Qué tal si es el huevo de la otra chava? ¿Qué tal si es el huevo de la otra chava? ¿Qué tal si es el huevo de la otra chava? ¿Qué tal si es el huevo de la otra chava? No, no, no. ¿Qué tal si es el huevo de la otra chava? ¿Qué tal si es el huevo de la otra chava? ¿Qué tal si es el huevo de la otra chava? ¿Qué tal si es el huevo de la otra chava? ¿Qué tal si es el huevo de la otra chava? ¿Qué tal si es el huevo de la otra chava? ¿Qué tal si es el huevo de la otra chava? ¿Oye, oye? Saca sale de la mesa que nos aplaudan. La última boca de mi copadre es un chavio de Sacalecas, este DJ, que le damos para el show. Nosotros nos ponemos y nos ponemos por el show. Estamos alettuando y el desafío era un lado. Y el desafío se trae crema, sangre y caca. Tomás... y que lo bañaron y lo mandaron a su casa elma, sangre y jaca las tres cosas voy a hacer el análisis el chiche del química y lo voy a hacer, un análisis ahí está el calzón con todo el calcetilo pero no, que mala otra No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 a la galaxia la galaxia hay una situación que todavía no han dicho nada ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ось Lorsets cacuaron sobre los cómics cuáles son mueradas hay una novela Si busquen la ley Long Halloween de Batman, creo que van a conocer un Batman como cuando se le da contra la mafia, algo que lo vimos en Batman. Batman contra la mafia. Lo que pasa es que, tú lo viste, en la película de Batman, ¿te acuerdas quién era la organización de toda esa mafia que estaba involucrada? Bueno, eso lo ves en el Long Halloween y ves todos sus personajes, pero mejor desarrollados. El arte es muy buen arte, pero en los que uno se les parece muy bien, pero es parte de este corte. Y es muy grande, es muy grande, es muy grande, es muy grande. En el Long Halloween, creo que se le da con diferentes cosas. Pero es muy buena... La verdad, la que se va a cambiar con el de la policía, y es muy grande. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!